El CERNAC y la Subsecretaría de Telecomunicaciones lanzaron una campaña que busca difundir los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía, internet y televisión. Precisamente, vamos a conversar más de esta iniciativa. Establecemos contacto con el subsecretario de la Subtel, Pedro Huitalaf. Subsecretario, buenas tardes. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Magdalena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. En primer lugar, estaba ya revisando parte de la información que ustedes han entregado a los transeúntes. Y es que tenemos muchísimos derechos y no son todos conocidos. Vamos por parte. En la telefonía, ¿cuáles son los derechos del consumidor? Sí, mira, efectivamente, como tú lo mencionas, nosotros estamos lanzando una campaña con CERNAC donde estamos mostrando aquí los 15 principales derechos de los usuarios. En la página web de la Subtel y de CERNAC pueden encontrar la información. Incluso estamos inaugurando un número 800, 813-13, para que la gente pueda hacer sus consultas. Los principales derechos que hoy día ejerce, por ejemplo, la persona que tiene telefonía móvil y fija, es la portabilidad numérica. El derecho de poder cambiarse entre distintas compañías sin establecer barreras ni de entrada ni de salida es un derecho. Pero también existen otros derechos, como por ejemplo, el tema de la facturación, que esté correctamente implementado. El hecho de que tú tengas derecho a una copia de tus contratos y al mismo tiempo el derecho de que la empresa, cuando tú presentes un reclamo frente a la empresa, tienes cinco días para que ellos te respondan y en caso de incumplimiento puedas concurrir a la página web de la Subtel, presencialmente en la oficina o a través del número 813-1313, hacer tus consultas y reclamos. Estos son, como te digo, los 15 principales derechos que llamamos a la gente a informarse, considerando que hoy día el mercado de telecomunicaciones es uno de los más amplios en servicio. Tenemos más de 20 millones de celulares, más de 3,5 millones de teléfonos fijos y suscriptores de televisión de cable y satelital también en el mercado. Ya, vamos a ir por orden. Usted ha explicado parte de los derechos que tenemos en telefonía. Ahora, en Internet, ¿cuáles son nuestros derechos? Sí, mira, en Internet la señal establece muy claramente que si, por ejemplo, tú tienes suspensión o, en este caso, interrupción de tus servicios por más de 6 horas, tienes derecho a que te descuenten de tu boleta esos momentos que no tuviste el servicio, que no lo proveyeron, y en caso de que son más de 12 horas tienes derecho a indemnización. Es uno de los derechos que también hemos ocupado, sobre todo cuando hay sistemas de emergencia, cuando hay cortes de electricidad o cuando efectivamente, por un tema técnico, las personas no reciben el acceso a Internet o a la telefonía, pueden ejercer este derecho a través de los canales que nosotros mencionábamos. ¿Y en televisión? Y en televisión de cable o satelital, por ejemplo, uno de sus derechos es que las personas que contratan un plan con una parrilla programática, la empresa no puede unilateralmente y de improviso cambiar algunos de los canales. Imagínate que, por ejemplo, tú contratas un canal de televisión porque hay un canal educativo, un canal religioso o un canal para niños, y después de un día para otro llegan y cambian ese canal, el derecho que tú tienes es que te informen con anticipación y que te coloquen un canal parecido, con misma calidad y en la misma orientación al que tú estás buscando. Y en caso de incumplimiento, tú puedes ir y recurrir ante Senac o Subtel para estos efectos. Las empresas operadoras de estos tres servicios, muchas de ellas se ofrecen los tres servicios también al mismo tiempo. Algunas veces uno puede contratar algunos packs que ofrecen donde viene más de uno en la boleta. Las empresas, ¿cómo se comportan en general en dar a conocer los derechos que tienen los consumidores? Sí, mira, en principio las empresas de telecomunicaciones pueden ofrecer servicios paquetizados o por separado. Incluso es un derecho tuyo no aceptar un paquete, sino que solamente alguno en particular. En general las empresas se comportan de manera correcta porque hay que pensar que tenemos una amplia cantidad de usuarios. Si uno compara con otro tipo de mercados, por ejemplo las bancas o la FP, las tasas de reclamo son inferiores en cantidad o en proporción al número de usuarios. Pero existen reclamos y es por eso que nosotros hacemos la fiscalización, las multas y con Senac incluso esta semana vamos a presentar un índice de reclamo detallando un poco cuáles son los principales reclamos, ya sea de boletas, de servicios, de equipos. Pero en general podemos decir que mientras los usuarios se informan más, ejercen mejor sus derechos, las empresas por tanto dedican más tiempo a prestar servicios. Y hoy día, por ejemplo, con el concepto de aportabilidad numérica, que es la posibilidad que una persona se cambie de compañía, las empresas están tratando de ofrecer un mejor servicio, mejores planes para fidelizar a los usuarios. Y en el caso que una persona no está de acuerdo porque no te atienden bien, los precios son altos o existen una competencia mejor en otra compañía, puedes cambiarte fácilmente y eso es lo que, por ejemplo, el mes pasado más de 200.000 personas en telefonía móvil lo hicieron, ejercieron este derecho. Por tanto, las empresas saben que esto está y llamamos a las personas a que se informen en la página web de la Sustel o del Senac. Y obviamente, como te digo, cualquier duda, el 800.13.13.13 de Fono de Ayuda a Sustel también pueden hacer sus consultas. Respecto a lo mismo, ya como para tener una guía, ¿cuál es el canal, la vía regular ante la falta a uno de mis derechos? El primer lugar donde tengo que ir a hacer el reclamo es la misma empresa y luego, ¿cuáles son las instancias sucesivas? Sí, mira, en materia de telecomunicaciones, la ley establece un reglamento de usuarios de telecomunicaciones que maneja Sustel y que establece, por ejemplo, indemnizaciones o multas a la empresa de telecomunicaciones. Pero en primer lugar, cuando tú tienes algún problema, por ejemplo, de facturación, impugnación de montos o, por ejemplo, cambios de canales unilateral, lo primero es que tienes que ir a la compañía y ellos tienen cinco días para dar una respuesta a tu inquietud. Si no te dan la respuesta o pasan más de cinco días, tú puedes ir con esa información a la subsecretaría de telecomunicaciones y nosotros hacemos un procedimiento sancionatorio. Y te puedo mencionar que más del 80, 85% de los reclamos que se realizan ante Sustel son acogidos favorablemente en favor de los usuarios. Por tanto, las compañías hacen caso después de la resolución y en caso de cumplimiento ya efectivamente viene el poder sancionatorio de la subsecretaría de telecomunicaciones y genera que tengan buenas prácticas, en este caso, de cumplimiento y de respuesta en los tiempos y en la forma que dice el reglamento y que tienen derecho los usuarios a presentar. Ustedes lanzan la campaña Conéctate con tus derechos en telecomunicaciones y es porque precisamente la ciudadanía no está informada de los derechos. Es decir, hay una falta de información y esa es responsabilidad de quienes ofrecen el servicio. Digamos que este es un trabajo mixto porque cada vez que una persona contrata un servicio o hace, por ejemplo, una compra en el retail, tiene que saber que tiene derechos y obligaciones. En el caso de las empresas de telecomunicaciones, obviamente tratan de vender sus servicios, obtener un lucro legítimo, pero también hay que decir a las personas que tienen derechos que pueden reclamar. Hay personas que no lo hacen porque, por ejemplo, no saben cómo hacerlo. En Subtel existen tres alternativas para recurrir. Una presencial, ir a la oficina. Pueden hacerlo bajo la página web de la Subtel, hay una forma de hacer reclamo. O el número 81313. O sea, estamos diversificando la posibilidad de que las personas hagan los reclamos. Pero esto es también obligación de la empresa de informar. De hecho, mandamos ahora que todas las boletas de servicios de telecomunicaciones envíen la información. Esta misma información, con los 15 derechos que se están definiendo, ya fueron enviadas en las boletas. Tienen que estar en las páginas web. Y llamamos a la gente, nuevamente, a que vean, se informen y sepan que existe una institución, como la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que fiscaliza y verifica sancionatoriamente esto. Y también CERNAC, que es otro organismo del Estado que está definido explícitamente en defensa del usuario y de los consumidores. Bien, pues 8131313. Apunté bien el número, ¿no? Sí. Perfecto. Como el 131313. Ajá, claro. A propósito de la comunicación virtual. Bien, pues ahí está el teléfono para que precisamente los usuarios y los consumidores también nos empoderemos de nuestros derechos y podamos resolver todas las dudas y poder tener una sana comunicación entre las empresas que nos ofrecen el servicio y los usuarios. Gracias por este diálogo. Que tenga una buena tarde. Muy buenas tardes, Magdalena. Hasta luego.